Comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, tengan todas y todos bendecida tarde, bendecida tarde para usted que está en este momento en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM De eso se trata, tenemos que estar animados, no perder la fe continuar orando, orando y orando Ese es, se puede decir que es uno de los mejores medicamentos que podemos tener en este momento Lógico que cuidarnos, mantener el uso del tapabocas El distanciamiento social, el lavado frecuente de mano Pero la oración es la que juega papel primordial en esta situación que vivimos Por eso usted no se tiene, como a veces dice la gente Usted no se tiene que arrugar, no se tiene que colocar triste Usted no puede desesperarse Usted no puede perder la esperanza, no puede perder la fe No puede dejarse ahogar por la oscuridad Ni dejar que las tinieblas invadan su mente, su corazón Sino todo lo contrario, seguir aferrados a Cristo Jesús No sé si usted lo sabía, pero Venezuela fue consagrada nada más y nada menos que al Santísimo Sacramento del altar ¿Quién es el Santísimo Sacramento del altar? Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía Así que ¿por qué tenemos que tener miedo? Lo que pasa es que últimamente estamos esperando los milagros express Ok, voy, hago oración, le digo Dios mío, ayúdame porque tengo esta situación Estoy pasando este momento difícil y ya comienzo a contar 5, 10 minutos, máximo 15 para que se me haga realidad esa petición y resulta que los milagros express no existen porque es que estamos retando como a Dios o es como que lo estamos usando o como que me das, me tienes que conceder eso porque sí, no, no lo hacemos con humildad con fe, con devoción, como debe ser y esa es la parte que a veces nos que a veces, o que mejor dicho, todo el tiempo pues nos aleja de Cristo Jesús Aquí todo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús y también quienes fueron mis formadores espirituales y siempre los recuerdo y los recordaré Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio Siempre antes de venir para iniciar el programa Súbele Volumen a Tu Fe pues entro a la Casa de Oración que está al lado de Radio Natividad o sea, a mis espaldas para los que me ven a través de YouTube más tardecito ahí está la Casa de Oración de esa hermosa mujer que se llama Virgen María de Jerusalén y voy siempre primero allá para pedirle que me inspire porque que me inspire en que coloque en mi boca las palabras que usted, hermana y hermano quiere escuchar en este momento porque está pasando una situación difícil en su relación de pareja porque tiene una enfermedad porque tiene el COVID porque tiene algún familiar que en este momento está con esta pandemia que siempre aclaro, ¿no? porque hay que aclararlo siempre hay alguien que se va agregando siempre a la sintonía de Radio Natividad y ese es el punto importante que esta pandemia creada por nosotros mismos por el hombre porque es que a mí me molesta un poco honestamente cuando todos le echamos la culpa a Dios es que todo lo malo que pasa en mi vida el culpable es Dios Dios me lo quitó Dios, 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 Dios y siempre vuelvo a retroceder a programas anteriores de una famosa canción que dice ¿por qué se fue? ¿por qué murió? porque el Señor me la quitó es que vivimos desde muchos años atrás echándole la culpa a Cristo Jesús y resulta que si analizamos solamente por ahí para ir a ese tema dice que iba a más de 100 y que había neblina y que no vio el precipicio y se fue y después entonces ¿por qué se fue? porque murió porque el Señor me la quitó o sea, no dice no, yo fui un irresponsable era de noche lo otro, lo otro y perdí a la persona que quería no, el culpable siempre es Dios en este momento de esta pandemia es que Dios nos envió esta pandemia hay que, no hay que ser realistas y ser nosotros sinceros aprendamos a reconocer siempre cuando seamos culpables de alguna cosa a decir el culpable soy yo hoy tengo como siempre a mi amigo hermano el abogado doctor cronista de la ciudad el doctor Luis Hernández ya dentro de poco nos va a continuar contando esa hermosa historia de Monseñor San Miguel que fue el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal diócesis de San Cristóbal y él fue el primer obispo y que San Miguel se escribe pegado cosas que vamos aprendiendo y que quiero que también ustedes la aprendan si usted quiere saber más de estas enseñanzas que nos ha compartido mi buen amigo el doctor Luis Hernández pues a través de YouTube usted se ubica en los programas anteriores que mejor momento para que disfrutemos de este hermoso tema que lleva por título es un tema el paréntesis perdón quiero dedicarle hoy el programa a todos los niños los niños hoy son los héroes los héroes que no hemos destacado porque los niños que no pueden jugar que no pueden ir al colegio que no pueden ir a la escuela que no pueden compartir tantas cosas de niños que se han quedado atrás para todos los niños por favor pórtense bien cuídense y nosotros los adultos a cuidarlos a quererlos a hablarles a estar muy pendientes de ellos con esta canción yo quiero rendirle a todos los niños que están en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM esta hermosa canción dejemos que canten los niños sube el volumen a tu fe con René Silva palabra, oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe así es los niños también forman parte de Radio Natividad usted amiguita amiguito que nos está escuchando allá en su casa en el lugar donde se encuentre le queremos decir a todos los niños que Dios los bendiga los cuide los anime y que tengan mucha fe también de que dentro de muy poco con la ayuda de Yahved nuestro Dios van a volver a las escuelas al liceo al colegio otra vez van a poder correr por los pasillos el hablar el sonreír lo uno lo otro la vida de niño el conseguirnos con los compañeritos de estudio con nuestros amiguitos nuestras amiguitas en fin esa es la vida hermosa ir para los parques de la mejor manera sin ningún tipo de problema tenemos que continuar también orando ustedes como niños oren arrodíllense y pídanle a Yahvé nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía que pronto se acabe esta pandemia y que bendiga a nuestra querida patria Venezuela Dios muy claro lo dijo deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos a ustedes más que nadie mis estimados amiguitos Dios les está escuchando en este momento así que para todos los niños bendiciones salud y que se porten bien y que también de la misma manera mantengan la fe puesta en nuestro creador de que él nos va a ayudar en cualquiera de las necesidades que nosotros tenemos hoy por cierto saludamos a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez que está de cumpleaños aquí también está la señora Iria el señor Blaymir la señora Zayda y le están enviando a Monseñor Nelson también se encuentra por aquí nuestro compañero Nelson Suárez le enviamos el saludo de felicitación de cumpleaños a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor que Dios lo bendiga hace días pues estuvo quebrantadito de salud pero ya sabemos que se está recuperando y en este momento que le podemos pedir a Dios para Monseñor Moronta por su cumpleaños que le regale mucha salud y que lo tengamos mucho tiempo aún aquí que Monseñor Moronta hay para rato así que Monseñor que Dios lo bendiga que y gracias de verdad por tan buena obra que ha hecho usted en sus años de Episcopado aquí en la diócesis de San Cristóbal eso es lo importante cuando pasamos por un lugar y dejamos huella dejamos muchas cosas buenas y siempre su nombre Monseñor Dios y mucha gente lo va a tener ahí tenemos a personas como el doctor Luis Hernández que se va a encargar de recordar toda la historia siempre de lo que fue Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez feliz cumpleaños Monseñor y por cierto tenemos en línea a mi buen amigo al abogado profesor cronista de la ciudad el doctor Luis Hernández mi estimado doctor buenas tardes bendecida tarde doctor hola René buenas tardes un cordial saludo a usted y a los radioescuchas de Radio Natividad 101.7 muchas gracias doctor de nuevo hoy vamos en el capítulo que de esta historia bonita de Monseñor San Miguel si señor este ya es el tercer capítulo ya hablamos de San Miguel llegando a San Cristóbal ya iniciando las obras del diario católico del boletín eclesiástico y del seminario menor y le voy a hacer una pregunta hoy si como no le voy a hacer una pregunta ya que este me nombró cuáles son los capítulos que hemos visto de Monseñor San Miguel primero obispo de la diócesis de San Cristóbal si señor que órdenes religiosas llegaron durante ese gobierno episcopal de Monseñor San Miguel si señor René debemos primero ubicarnos la distancia entre San Cristóbal y Caracas Monseñor San Miguel llega en 1923 cuando ir de San Cristóbal a Caracas implicaba un viaje de tres semanas si señor era un viaje que tenía que utilizar el lago de Maracaibo utilizar el mar de las Antillas para llegar a Portocabello y llegar a Caracas no era nada fácil en el año 25 es cuando el General Gómez abre la carretera trasandina y precisamente uno de los primeros usuarios de esta carretera trasandina es Monseñor San Miguel cuando recibe a los asilados venezolanos y taquirenses que estaban en Colombia en los duros años de la dictadura local del General Eustoquio Gómez ya tenemos ese primer capítulo entonces San Miguel necesita afianzar este territorio con la presencia de órdenes religiosas que coadyuvaran a su gobierno lo primero que recibe es el apoyo de unos hermanos dominicos colombianos que llegaron a Rubio ellos llegan a fomentar el colegio María Inmaculada es una institución sumamente importante que se estableció en el orden educativo estos religiosos colombianos educaron a un grupo de muchachos allí en esa población del municipio Junín y de allí salieron personajes muy importantes en la vida venezolana de allí salió Carlos Andrés Pérez por mencionar salió Leonardo Ruiz Pineda salió José Humberto Cariz que fue un médico eminente que vivió en Mérida Tachirense y salió Rafael Pinzón que fue un abogado muy importante en los años 50 entonces esos personajes se formaron con los hermanos dominicos que llegaron a Rubio y establecieron el colegio María Inmaculada que había sido iniciado por el padre Eloy Contreras luego los dominicos le ofrecen las dominicas la posibilidad de abrir un colegio para muchachas en La Grita en el año 26 pero eso se lograría 6 años más tarde es un punto importante la capilla de San Antonio que fue bautizada el 20 de marzo de 1927 la capilla de San Antonio está aquí mismo a cuadro y media donde yo vivo está al norte del asilo San Antonio y al sur del colegio María Auxiliadora es decir en la calle 7 entre las carreras 11 y 12 ¿qué sucede con esa capilla? San Cristóbal tenía solamente para 1927 la iglesia catedral que fue el templo matriz de San Sebastián que aún no estaba concluida y en la iglesia de la ermita el templo de San Juan Bautista que aún estaba inconclusa esta capilla de San Antonio fue concebida en 1913 por presidentes católicos entre otros don Ramón Buenahora y comenzó la construcción en 1918 pero en 1927 aún no había sido concluida y logró el empeño de varios tachirenses para culminarla ¿quiénes llegan ahí a esa capilla de San Antonio? los primeros que llegan a esa capilla de San Antonio en julio de 1927 es la congregación de los redentoristas los redentoristas seguidores de San Alfonso María de Ligorio ellos llegan allí en 1927 Monseñor San Miguel los recibe y les pone a disposición la capilla de San Antonio ¿qué sucede? tenemos luego en 1928 en febrero llegan las salesianas que fundarían el colegio María Auxiliadora un grupo de salesianas italianas que llegan primero para asistir a los enfermos de recientemente inaugurado que es el que está que está por la calle que perdón profesor ahí precisamente el actual colegio María Auxiliadora queda entre las calles 7 y 8 allí al norte de la capilla de San Antonio pero ellas llegaron inicialmente al lado hacia la quinta avenida donde es hoy día la casa Stanford en esta zona hacia el oeste de la casa Stanford en un inmueble se ubicaron estas italianas para luego comenzar a construir ese diseño que haría Sor Nilde Maula una arquitecta práctica italiana francesa que llega acá con esas religiosas y logran levantar ese hermoso edificio al norte de la capilla de San Antonio entonces esa es la segunda congregación la tercera congregación que llega al Pachira primero los dominicos en rubio luego los redentoristas aquí en la capilla de San Antonio y las salesianas seguidoras de lo que creó San Juan Bosco que llegan acá con el colegio María Auxiliadora San Miguel además promueve la fundación de las misiones del Alto Apure y viaja en enero de 1928 al Alto Apure en una muy difícil visita en una zona plagada de paludismo pero llega hasta Guasolito para atender a toda esa población que abarcaba las diócesis de San Cristóbal entonces ah bueno que bien mi estimado profesor que le parece si disfrutamos escuchamos un tema y continuamos con más de esta bonita historia que de verdad yo me la imagino así una película que en realidad nos interesa a todos como laicos como iglesia saber tantas cosas hermosas que tiene nuestra iglesia católica le parece con gusto bueno vamos y a escuchar este tema que por cierto trata de que si estamos desanimados tenemos que animarnos para eso está Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía él es quien nos va a salvar de cualquier situación por muy difícil que parezca y esta canción la interpreta es el señor Facundo Cabral y lleva por título un nuevo día así va a ser nuestra vida así va a ser la vida en nuestra querida patria venezuela así va a ser con esta pandemia que estamos viviendo en este momento vamos muy pronto a vivir un nuevo día Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra oración y catequesis estamos en Radio Natividad 101.7 FM Súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis para que nos animemos a subirle el volumen a la fe a que nos animemos y justo como esta canción que escuchábamos hace rato del señor Facundo Cabral un nuevo día un nuevo día viene para Venezuela un nuevo día viene también para que esta pandemia se acabe por siempre porque estamos tomados de la mano de Cristo Jesús tenemos a nuestra madre la Virgen María que intercede por todos y cada uno de nosotros luego por cierto un programa más adelante quiero que mi buen amigo el profesor doctor cronista de la ciudad Luis Hernández me ayude con lo referente al Santísimo Sacramento del altar vamos a cumplir 121 años de ser Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del altar pero vamos a continuar hoy con esa hermosa enseñanza que nos ha dado ya en otros programas vamos ya por el otro tercer cuarto capítulo de la enseñanza del primero bispo de las diócesis de San Cristóbal de Monseñor San Miguel adelante profesor René Monseñor San Miguel comienza a construir ya el seminario en el edificio de la actual como llamamos la vieja universidad católica si señor eso comenzó a levantarlo en 1929 y en 1931 se llevó para allá el seminario menor que comenzó en la casa episcopal en el palacio episcopal allí entre las calles tres y cuatro del centro de la ciudad en 1932 recibe precisamente San Miguel 1932 y el colegio de la Salle el logro del acuerdo con los hermanos cristianos de la Salle de San Juan Bautista de la Salle para establecer para establecer ese colegio para la formación de jóvenes acá en San Cristóbal lo lleva en el sitio que ocupó el seminario es decir en el centro en la casa episcopal allí comienza el colegio de la Salle para luego levantar su hermoso edificio aquí en la zona entre las calles nueve y diez de San Cristóbal que salía en los años cuarenta en la grita se logró la consecución del colegio Santa Rosa de Lima dirigido por las hermanas dominicas eso es también en 1932 y en el año treinta y tres el siete de agosto llegan los agustinos a San Cristóbal entonces como los agustinos no tenían casa y los redentoristas ya estaban empezando a levantar el hermoso santuario allí en el punto aledaño de la plaza de San Carlos los agustinos ocuparon inicialmente la capilla de San Antonio que fue bautizada en 1927 luego se irían un poquito hacia la calle 8 y comenzaron a levantar su propia capilla y su iglesia muy hermosa de estilo gótico a partir del año 1943 San Miguel volvió al Alto Apure en su segunda visita en febrero de 1934 y en el año treinta y cuatro ya estaba con todos los preparativos para el sínodo que se logró realizar en esos años entonces tenemos la presencia de un hombre de un obispo que viene a un punto tan distante de Caracas como era San Cristóbal para esa época sigue siéndolo aún hoy día pero para esa época aún más entonces logra primero el acuerdo con los eudistas para establecer el seminario eudistas franceses que fueron los que manejaron el seminario después el acuerdo con los dominicos para establecer el colegio María Inmaculada después llegaron la congregación de los redentoristas en la capilla de San Antonio en el año veintisiete en el veintiocho llegan las hermanas salesianas del mario auxiliadora en el veintiocho comienza la construcción del seminario ya aquí en lo que sería la vieja universidad católica en el año treinta y uno se establece en ese punto el seminario menor y comienza ya la llegada de los hermanos cristianos de la Salle en mil novecientos treinta y dos con su fabuloso colegio las hermanas dominicas en Santa Rosa de Lima en la grita y los agustinos en mil novecientos treinta y tres así fue que no fue nada fácil esta lucha con todas estas congregaciones para poderla convencer que vinieran a San Cristóbal a ese punto tan distante que este joven obispo estaba promoviendo para el próximo programa René ya comentaremos entonces la enfermedad de Monseñor San Miguel su muerte en julio de mil novecientos treinta y siete y la fuerza que ha tenido el nombre de San Miguel a través de parques de instituciones de colegios que recuerdan esta obra importantísima de este valenciano que llegó de treinta y seis años de edad y muere de cincuenta años siendo el primer obispo de San Cristóbal ¿y cuántos capítulos nos faltarían ya profesor? uno solo el próximo miércoles se concluye la reseña de San Miguel ajá ¿y qué estamos preparando para el siguiente para irle adelantando? bueno me gustaría hacer al menos unos tópicos sobre el segundo obispo que es Rafael Arias Blanco quien fue además arzobispo de carácter ah bueno no que bien vamos entonces a anotar con esa y también vamos a ubicar otras preguntas que se las vamos a tener preparadas para que nos ayude para justo la idea es que conozcamos más de nuestra iglesia de nuestra iglesia católica de donde vienen tantas a veces la gente escucha colegio San Miguel San Miguel pero ni a veces sabe que fue que es Monseñor San Miguel el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal si señor bien lo dijimos San Miguel en un solo apellido si señor eso fue lo que más se me quedó grabado de la primera clase San Miguel Pegado San Miguel Pegado y que es San Miguel Díaz y que es el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal y que su restos reposan en la catedral aquí en la catedral y que está solamente Monseñor Fernández Feo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa y Monseñor San Miguel me equivoco o bien exacto esa sigue ah bueno que bien gracias por esas enseñanzas profesor a usted mi querido René un cordial saludo a usted y a todos los oyentes de Radio Natividad que hacen posible este programa muchas gracias a usted que Dios me lo bendiga me lo anime y que siga consecuente a enseñarnos tantas cosas hermosas que tiene nuestra iglesia católica muchas gracias profesor bueno usted era el profesor abogado cronista de la ciudad buen amigo gran persona el doctor Luis Hernández y me agrada yo le he pedido aquí a la administración de la Virgen María aquí a la administradora de la radio que la Virgen María de Jerusalén que reunir todos estos programas la parte que tiene que ver con la enseñanza de San Miguel colocarlos en un solo programa para que colocarlos en diferentes horarios de Radio Natividad y aprendamos a conocer más de nuestra iglesia de eso se trata también subele volumen a tu fe que le subamos el volumen a la fe y que conozcamos de esas grandes personalidades que han formado parte de nuestra iglesia católica caso de Monseñor San Miguel vamos con más música y que mejor que disfrutar esta canción como no creer en Dios si es quien me lo ha dado todo es quien me ha dado todas las bendiciones me ha dado mi familia me ha dado la oportunidad de hacer subele volumen a tu fe usted dígale en este momento gracias señor por dame la bendición de lo que usted cree en este momento que le tiene que dar gracias a él como no creer en Dios Wilkins y a seguir de ustedes de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas las palabras de Cristo las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica ojalá y sigamos pues las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva estamos en Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira no se le olvide cuando haga oración pedir por nuestros hermanos que están en los hospitales que están en las clínicas que están en medicaturas que están en CDI que están en las diferentes habitaciones en sus casas y que están padeciendo en este momento del COVID-19 oremos por todos ellos y les queremos decir hermana y hermano es Cristo Jesús en este momento quien les quiere ratificar que más que nunca está con cada uno de ustedes así que no tengan miedo tengan plenamente fe de que se van a recuperar por acá hace rato me llegó un mensaje para colocar en intención a la señora Maritza Mogollón por su salud al igual les voy a estar comentando otros mensajes que me han llegado en el transcurso del programa pero de manera muy especial que no se nos olvide orar por cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo en este momento del COVID de esta pandemia para que se desaparezca para que sean sanados todos y cada uno y en este momento si usted está en sintonía de Radio Natividad le invito para que cierre los ojos y le diga Señor aquí estoy que se haga tu voluntad y no la mía yo tengo plenamente fe Señor de que tú me vas a pasar sanando que tú eres el alfa y el omega que tú eres el principio que tú eres el fin que tú lo eres todo Señor y como aquella mujer que llegó y quiso tocar tu sotana para aquellos tiempos y tú le dijiste por tu fe has sido sanada y por la oración yo quería hablar hoy con mi amigo el padre Ricardo Prato él es el vicario de la iglesia el buen pastor de Puente Real a mí honestamente me impactó la semana pasada o sea me llamó la atención la sinceridad y el punto tan importante que él manifestó en la Eucaristía justo fue el pasado miércoles porque fue luego del programa Suelo Lumen a tu fe que vino el rosario y luego la Eucaristía y él hablaba de que él estuvo padeciendo unos días del COVID y dice que sí bien los medicamentos que se los tomó que bien tienen su efecto pero dice yo le agradezco agradezco a tantas oraciones tantas pero tantas y tantas personas que envían mensajes a mi familia a la diócesis a mis amigos sacerdotes en fin la oración y yo quería conversar con él pero si no lo hago hoy lo haremos para el próximo programa de que escuchar ese bonito testimonio para que usted que está viviendo en este momento hermana o hermano esta este virus esta pandemia o esta enfermedad que nos está atormentando a todos por igual pues que tengamos fe que esto que tengamos fe de que Cristo Jesús nos va a pasar sanando que él tiene poder de sanación más nadie eso que vamos a a no nada no se ponga a creer en este momento en nada hay que tener mucho cuidado porque en el instante que estamos pasando situaciones difíciles se nos acerca la oscuridad y usted dirá no pero yo estoy muy protegido porque eso la oscuridad de estar por allá no sé en las montañas lejos retirado no usted cree que no pero la oscuridad también viene a la iglesia la oscuridad va a las casas la oscuridad va a los lugares que usted menos piensa y la oscuridad lo confunde y le dice eso vaya donde tal persona que se tiene la sanación para el COVID no todo eso son mentiras en este momento lo que la oración la oración a Cristo Jesús es el medicamento más importante y por supuesto el tratamiento que se nos está indicando pero luego como lo decía anteriormente el cuidado el uso del tapabocas distanciamiento social y lavado frecuente de manos tenemos que cuidarnos pero en este momento no podemos dejar de orar porque hasta se nos ha olvidado orar por Venezuela no había caído en cuenta de eso es que ya se nos olvidó hasta pedir por nuestra querida patria Venezuela bueno así a veces van pasando las cosas nos cansamos porque es que creemos que los milagros express es lo único que funciona o que ay no yo ya me cansé yo ya hice yo ya 30 días completicos hice el rosario allá con radio natividad ay todos los días que te sale María de los misterios hasta me los aprendí dirán muchos porque nunca habían reza el rosario y resulta que ay no pero eso no resulta que a veces nos cansamos ese es el problema no tener fe no tener fe eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos a veces en cualquiera de las situaciones también en su hasta en su misma relación de pareja a veces que pasamos hambre a veces que no tenemos para conseguir las medicinas a veces que no tenemos ni siquiera un par de zapatos porque ya esto las situaciones se han vuelto tan críticas pero es que nosotros no oramos no tenemos fe y nos desanimamos con cualquier cosa y de repente ay no pero ya ya para qué sigo rezando yo hace tres días que le dije a Dios que me ayudara con esto y mire ya voy para el cuarto día y no se me ha hecho realidad mire aquella señora que tenía COVID y no mire todavía no no debemos dejarnos confundir absolutamente por nada de eso en este momento usted mi hermana mi hermano que está en el hospital central que está en un ambulatorio que está en en cualquiera de las clínicas en este momento que está en un ambulatorio en cualquier CDI que está en su casa porque sé que hay muchos hermanos y hermanas que en este momento estarán guardando reposo en sus en sus casas pues yo les quiero decir que tengan absoluta fe de que Cristo Jesús que es el único que sana que salva pues le va a ayudar en cualquiera de las necesidades que ustedes tengan hace rato bueno por acá me llegaba el mensaje para encomendar de manera especial a la salud de la señora Maritza Mogollón también tenía por acá otro mensaje rápido que me había llegado y quiero ya me están diciendo por acá ya va esto para que oremos oremos y oremos y no nos cansemos de orar por cada uno de nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles o que tienen alguna enfermedad así que vamos a animarnos y vamos a tener absoluta fe de que Dios nos va a bendecir nos va a pasar sanando llegó el momento para disfrutar de otro tema y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción que lleva por título esta hermosa canción es el señor Roberto Carlos esta canción para agradecerle a Cristo Jesús por lo bueno por lo misericordioso que hay con nosotros nosotros nos portamos a veces honestamente tan mal hacemos cosas tan tan increíbles y Dios todavía es tan bueno tan misericordioso tranquilo venga yo lo perdono pero trate como a la mujer pecadora vete y no peques más y nosotros pues a veces no tomamos como conciencia de ese amor que Cristo Jesús nos tiene vamos a decirte te agradezco señor por tantas bendiciones que tú vas a traer sobre Venezuela y por tantas bendiciones y salud que vas a traer sobre cada uno de mis hermanos que en este momento están convalescientes del COVID en cualquier rincón de nuestra San Cristóbal del estado Táchira de Venezuela y también a nuestros hermanos del mundo Súbele el volumen a tu fe palabra oración y catequesis con René Silva por 101.7 FM Estamos en Radio Natividad 101.7 FM contentos de verdad porque no hay nada más sabroso que hablar de Dios no hay nada más reconfortante que recordar aquellas palabras que le dijo nuestro señor Jesucristo a los apóstoles vayan por todo el mundo pregonen prediquen el evangelio y de eso se trata hoy en día hay que nos conseguimos muchas personas tiradas en el en el camino por angustias por problemas por el COVID por las preocupaciones por tantas cosas desanimadas y cuando usted se deja utilizar por Cristo Jesús él le toma y con eso usted ayuda a levantar aquellos que en este momento necesitan reconfortarse en Cristo Jesús animarse y tener fe yo en el transcurso de un buen tiempo he logrado conseguir hermanas y hermanos que han estado desesperados porque sus familiares en este momento no me voy a ir muy atrás simplemente desde que comenzó esta pandemia porque están tienen el papá la mamá un familiar con el COVID y resulta que yo le he dicho simplemente tranquilo le voy a colocar en oración en la casa de oración Virgen María de Jerusalén y tenga fe que su mamá que su papá que su familiar se va a recuperar y honestamente de 100 llevo 99 así que la oración y de repente el uno que se fue fue como el otro día lo dijo el padre Ricardo porque la persona se descuidó o tarde llegó y le dijo a Cristo Jesús Señor quiero que me tomes de tu mano quiero ser sanado y aprovecha en este momento mucha oración a quien pueda cuando esté viviendo momentos difíciles llame a quien usted quiera a quien pueda dígale por favor ore por mí ore por mi mamá ore por mi papá ore por un hijo en fin por cualquier familiar que esté pasando alguna situación difícil por aquí recordaba la oración por la señora Marisa Mogollón también por la señora Mariadita Roa Mora y por aquí nos colocaba un hermano que coloquemos en intención y recordar a Alexis Arellano y a Edgar Francisco Ruiz estos dos Alexis y el señor Arellano que les recordemos que encomendemos sus almas y la señora Marisa y la señora Mariadita pues por su salud así ya también al concluir el programa subele volumen a tu fe nos esperan diez doce minuticos y comenzamos el santo rosario usted a través del cero cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres o cero cuatro dieciséis seis siete seis cero cero veintiséis y también nos están pendientes hoy quisiera escuchar voces nuevas que me digan por primera vez voy a participar en el rosario de radio natividad por cualquiera de estos medios pues usted nos coloca esa intención que quiere colocar hoy para esa persona tan querida ya llegó el momento de despedirnos todo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago es con la inspiración del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de Jesús y de quienes fueron mis formadores monseñor Romén de Moncada y el siervo don Lucio a quien siempre los recuerdo con mucho cariño en la parte técnica me acompañó la señora Zayda Cárdenas la señora Zayda Cárdenas me acompañó en la parte técnica quienes habló René Silva certificado treinta y tres mil ochocientos diecinueve de la Universidad Central de Venezuela de verdad que para mí siempre es un placer grande transmitirle a todas y todos ustedes súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis bendiciones para todos desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga de la ciudad de Borda de la Ciudad de Borda de la Ciudad de Borda Gracias por ver el video.